Diputada del Parlamento Centroamericano y Presidente de la Fundación Pasos por Ti, Silvia García, expresó que los casos de feminicidio en el país se han convertido en una epidemia. Indicó que se deben llevar acciones concretas para detener los casos de violencia de género que tanto luto llevan a la familia dominicana. El hombre lamentablemente no ha entendido que nosotras somos sus compañeras, sus compañeras de vida, que no somos un objeto, que no nos han comprado, que tenemos la libertad de actuar siempre en el marco del respeto con ellos, que le damos los hijos, por qué entonces agredirnos, por qué matarnos, por qué violentarnos en diferentes órdenes. En estos casos los feminicidios en la región, pero lo que nos toca, República Dominicana, se han convertido en una epidemia que lamentamos profundamente. La diputada, en conjunto con la Embajada de Taiwán y la Fundación Pasos por Ti, realizaron una actividad donde entregaron canastas navideñas a cientos de personas del sector capitalino en San Carlos.